Música Estamos aquí con otros aficionados de los Pumas Y bueno, ¿qué opinan de Rafa Puente? ¿Ha dado el ancho en el equipo? No, no, no lo ha dado Y no lo va a dar Yo creo que nos ilusionó bastante al principio Digo, empezamos ganando contra Juárez Quitando ese partido contra Santos Después el gran partido, el gran fútbol que demostraron contra León Fue buenísimo Ahí la verdad honestamente yo me ilusioné con Rafa Puente Pero después empezamos a decaer Y yo creo que el partido contra Chivas fue ya como el límite Si hubiéramos perdido contra Mazatrano o empatado Yo creo que ya se iba Rafa Puente Puede ser que este partido sea decisivo ¡Goya! ¡Goya! ¡Sue su pecho! ¡Sue su pecho! ¡Sue su pecho! ¡Goya! ¡Sue su pecho! ¡Goya! ¡Sue su pecho! ¡Sue su pecho! ¿A quién traerían ustedes? Pues alguien relacionado con los Pumas Yo creo que la directiva tenía muchas opciones Tenía a Jaime Lozano como principal Y creo que recurrir a él ahorita que Rafa Puente no está dando los resultados Ya no es adecuado porque se le está entregando a mitad de torneo A un equipo que no está bien estructurado ni bien trabajado Y pues mejor que dejen terminar a Rafa Puente el torneo Y que se enfoquen en un técnico que sepa que es la cartera Que sepa que es los Pumas Y que represente bien los colores Yo honestamente si se va ahorita Rafa Puente Me iría con la idea original de traer al Jimmy Lozano Porque ahorita de segundo no está en ningún equipo ¿Crees que se ha desaprovechado en los últimos años? Creo que sí, en los últimos años Pumas no ha dado buenos jugadores Los últimos que han debutado son jugadores que debutan uno o dos partidos Y ya no se vuelven a hablar de ellos Hay mucho, puede haber porteros que vengan de la cartera Se están desaprovechando Y los pocos que salen pues se desaparecen Y ya no se vuelven a hablar de ellos Y ya no se vuelven a hablar de ellos ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No digo que no me lo esperaba, quería que ganara, pero fue sorprendente un 4-2. No es culpa de Rafa Puente. ¿Quién es la culpa? De los argentinos.